Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA 5 Online Aquí estamos de vuelta, como estáis viendo con suscriptores Encontramos aquí en una nueva carrera de cactus Lo típico, ¿sabes? Una carrera en la cual pues todo está lleno de cactus Sí, 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 me parece muy bien Esta carrera pues es una carrera en la cual hay que tener mucho, mucho, pero con mucho cuidado Porque no podemos pincharnos Ay Dios mío, ay Dios mío Vale, suscriptor, tú estás taponando la entrada Así que vas a morir en breves momentos Así que, ay, 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 me estoy buggeando Y los buggeos no son buenos en GTA Madre mía, vaya pegotón de bicis hay aquí juntas O sea, de verdad Estamos todos ahí haciendo fuerza contra los cactus Porque claro, como estoy viendo hay cactus por aquí por el camino que tenemos que ir Y los cactus, o sea, tenemos que pasar por el video de ellos a base de fuerza, ¿sabes? A base de meterle un tortazo como el que yo me acabo de meter Pero en plan, para que el cactus se rompa O sea, hay que meter ¿Qué le pasa a ese suscriptor? ¡Mírale! Madre mía, los cactus le han poseído Los cactus le han poseído Suscriptor, te encuentras bien, te llamo al médico ¿Qué haces, qué haces? Y ahora de repente ya está desbugado Madre mía, mira, y se buga de nuevo Madre mía, ese suscriptor es el dios O sea, ese suscriptor es el dios ahora mismo de GTA V, tío Madre mía Va así En la bici va en plan O sea, es como si fuera un No sé, como si fuera un palo Podríamos decir Sí, sí, sí Pues lo dicho O sea, esta carrera no tiene sentido Y tenemos que ir por el medio de estos cactus Y hay que ir metiéndole cabezazo a los cactus Otra vez suscriptor buga Me da miedo, tío De verdad, quítate, quítate O sea, hay que meterle cabezazo a los cactus Para que se abran Y podamos pasar Mira, así, en plan ¿Sabes? En plan, vale, espérate Que por aquí hay un caminito para pasar Pasa, pasa, pasa Vale, perfecto Vale, vale, chicos A ver Cabezazo Vale, chicos A ver, hay que meterle cabezazo Hay que meterle cabezazo al cactus Cabezazo Nada, esto no se rompe Esto no se rompe, chicos ¿Cómo se ha metido? El hombre bugado ha pasado Claro, es que como es Dios Pues puede hacer lo que le dé la gana Vale, chicos A ver Tío, pero no te quedas ahí en medio El parqueo este que se queda Vamos Vale, buena, buena, buena El tío este se ha muerto Pero su vida ha servido para Abrir un nuevo cactus Vale, ahí está Ahí está, ahí está Tú dale, suscriptor bugueado No, tío Me tira el parqueo este Vale, chicos A ver De momento Yo creo que estamos Cabeceando bastante bien los cactus Pero hay que tener cuidado De no pincharse Eso es muy importante Hay que pegarle un cabezazo Pero por la zona del pelo Para que los pinchos Se te enreden en el pelo Y no te pinches la piel Que es donde duele, ¿sabes? Así que todo tiene sentido Vale, vale, vale Pasamos, pasamos Madre mía Esta carrera Una de las carreras más raras Que jugando en mi vida, tío Vale, ¿cómo pasa el señor este? Si este cactus Si este cactus no está roto, tío Ahí está, muy bien Ese tío ha llegado con decisión Y yo, pa Y se ha cargado Se ha cargado todo el cactus Vale, ¿y si intentamos hacer un salto? Vale, no, no Es una mala idea Es una mala idea Es una mala idea Vale, aquí está el suscriptor bugueado Oye, oye, oye Vale, bien, 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 bien Pero, ¿cómo pasa este hombre sin car... O sea, es que la gente pasa Sin cargarse el cactus Y yo es que no me lo explico, bacho Yo es que no me lo explico Hola, venga Vale, chicos, a ver Esto puede ser O sea, de momento Venga, 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 venga Ahí está No, tío, me caigo de nuevo Esto es muy difícil ¿De cuántos puntos? Son ocho puntos de control Creo que una vez que Nos lo pasemos todos Después que volve él Ah, no, no hay que volver Volve él, ojo, eh Volve él Vale, cuidado el suscriptor Por favor, te puedes quitar Muchas gracias Eh, tranquilito, señor Nacho Que te vamos a subir esto Vamos, vamos Madre mía, vaya camino Más bonito ahí O sea, mire, mire Y una vez que llegas aquí Pues, oh, vale Uh, chaval Vaya cabezazo Lo emitió ese cactus O sea, te caes loco Dani, no te caigas, por favor Porque si te caes, pues Vale, acabo de ver Acabo de ver mi cintura por dentro O sea, por favor No, tío O sea, no me ha asesinado un cactus Me ha asesinado un suscriptor Pero será mala persona A ver, chicos, a ver A ver, a ver Nos metemos por aquí Unos malditos cactus No pueden contra mí O sea, por favor Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, madre mía Parece que estoy en el camino Hacia el paraíso Vale, uh, ya cabezazo Lo metí a ese otro cactus Vamos, vamos, vamos Venga, vamos Otro suscriptor me doy Venga, venga De cabezazo en cabezazo Y tiro porque me toca No tiene sentido Vamos, cabezazo rico No Hay que pillar ¡Uy, hostia, chaval! Nos llegamos a quitar del medio El cabezazo de ese suscriptor Se habrá caído el cactus, tío ¡Quítalo, quítalo, 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 quítalo! ¡Vamos! Madre mía, chaval ¿Cómo estamos cabeceando, niño? Ni Cristiano Ronaldo Ay, Dios mío Que no pasó Ay, Dios mío Que no Me muero Uh, 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 uh No se pasa, no se pasa No se puede pasar No se puede pasar No se puede, obviamente Me ha abrazado el cactus, ¿sabes? En plan ¡Oh, un cactus! ¡Qué guay! Vamos a abrazarle Claro que sí A ver, chicos, a ver A ver porque Esto está un tanto complicado, ¿eh? Las cosas como son Esto está un tanto complicado Yo con los cactus Creo que podemos confirmar Que no me llevo muy bien A ver, a ver Además que Mira, se ven los pinchos perfectamente, tío Madre mía, vaya gráficos Vaya graficazos Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Pero como no se puede Tío Vale, ya está Ahí está, perfecto, perfecto Parecían esos dos cactus Que eran super cactus O algo parecido, tío Llevaban ahí media hora Sin romperse Vale, chicos, a ver Ay, 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 que me tiran Vale, quitamos este ¡Vamos! Ahí está, perfecto Yo he muerto Pero me he cargado el cactus Con lo importante Tío, ¿verdad? A veces me pregunto ¿Qué hago jugando esta carrera, tío? Ya Es la carrera más extraña Y sumamente Sin sentido Y lamentable Que he jugado en mucho tiempo Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no me empu... Me preguntaré ¿Dani, estaba rico el cactus? Eh, estaba muy rico Tenía una savia bastante buena No, ¿cómo se dice lo que...? Ay, me pasó lo mismo en otro vídeo ¿Cómo se dice lo que tienen Los árboles dentro de ellos? La savia, ¿no? No me acuerdo, tío Ya no me acuerdo de nuevo Me cago en... Vale, vamos, 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 vamos Me llaman el dominador de cactus ¡El dominador de cactus! Tío, por Dios He tenido que romperlo Ya faltan poquitos Ya faltan poquitos cactus Para llegar a la meta Así que perfecto O sea, la meta Al siguiente punto Y vamos a ver Que hay después de tantos puntos Tío, o sea De tantos cactus Porque mínimo Nos tiene que dar Nos tiene que... Eh, tranquilito, tío O sea, es que la gente va muy flipada Mínimo nos tienen que dar El premio Al mejor cactus Del mundo Cacturero, ojo Ojo, ojo Vale, vamos, compañero Dale tú, dale tú Dale tú, dale tú Espérate que el suscriptor este... Vale, espérate Frenamos Tranquilo, tranquilo, compañero Tranquilo Vamos a dejar que el suscriptor este avance Porque... Ah, tío, que el tío este se pone A mirar para atrás Venga, que te voy por saco No, me caigo Va, chicos Va, 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 va Va, va, va Vamos, vamos, vamos Cabezazo Pero quiere darle Vale, el suscriptor este, chaval Vale, vale Aquí hay un hueco Hay un hueco, hay un hueco Vale No Hay que entrar, Dani Hay que entrar sin caerse Hay que... No, tío Esto es muy complicado para mí, chicos Esto es muy complicado para mí No me llevo bien con los cactus, ¿vale? No me llevo bien con los cactus Entramos por aquí Vale Poquita a poco Ahí está Arihan Llevo delante un suscriptor Se llama Arihan Tiene nombre de Pokémon legendario Vale, 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 vale Avanzamos Ahora A tu potencia 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 Vamos Vale, por lo menos lo destroza O sea Al menos hago algo por la humanidad No como los suscriptores Que llegan así en plan despacito Para que la otra gente Se lo cargue y ellos vivan Pues no O sea, no hay que hacer eso Hay que ir en plan Al saco Morir 300.000 veces Pero cargarse todos los cactus Y ganar la batalla Contra los cactus Toca perendengues Vale, dale tú, compañero Dale tú Dale tú Pero es que es... Ostras Casi me caigo, eh Casi me caigo Casi me caigo Vale, vamos Nada, tío Nada, voy a arrasar conmigo A ver, chicos Tenemos un pequeño problema Y es que Me da a mí que estos cactus Son infinitos Porque llegamos aquí Mi tía ahora Lleamos ya 8 minutos Y los cactus Ay, ay, ay Y los cactus Siguen ahí en plan A tope de power Vale Saco, saco, saco Ya falta poco Ya falta poco Yo lo sé Tú lo sabes Todos lo sabemos Todos lo... Vamos Oh, madre mía Doble baja O sea, doble cactus Vale, vamos, vamos, vamos No, tío Habéis visto Con torpe Con torpe Se va ahí en los cactus Madre mía, niño Qué potencia Qué potencia pechal Vale, vale Uh, uh, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uy, uy, uy Demasiada velocidad Demasiada velocidad Demasiada velocidad Demasiada velocidad Es que he tenido que frenar Había un suscriptor aquí muy cerca Vamos Quítalo del medio Ahí, ahí, ahí Hay que darle fuerte Ahí, ahí, ahí Ojo que lo consigo yo el primero Espérate porque Vale, el punto está aquí, chicos Me diréis ¿Qué vas a hacer, Dani? Bien, pues voy a coger por al lado del catú Porque si yo soy un chulo Vamos Venga A tomar pues acá Vale, chicos Vamos primero Madre mía Madre mía, vale Aquí saltamos Aló Vale, vale No he saltado Pero da igual Creo que puedo obviar el punto Creo Dime que llego Dime que llego Dime que llego Llego, llego, llego Llego, perfecto, chicos Perfecto, vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Vamos primero Bien, bien, bien Madre mía No me puedo creer que vaya a ganar esta carrera Después de todo lo que he tenido que pasar Vamos Vale, no Aquí he inclinado la bici mal Tengo que pillar más carrera Tengo que pillar más carrera Tengo que pillar más carrera, chicos Pero, pero Lo consigo fácil, eh Porque mira Hacemos así Cogemos carrera por aquí Ahí estamos Vale, ojo que ya llegué un suscriptor, eh Y... Saltamos Uf, chaval O sea, no sé por qué Pero he atravesado el suscriptor Pero no llego a atravesar Y le vuelo a la cabeza Vale Punto pillado Falta, falta nada, eh Falta, a ver Falta en 4 puntos de control O sea, nada Y espero que me haya más cactus Por favor, o sea Vale Saltamos por aquí Ahí está Y aquí por fin tenemos la... ¡Ojo! Hombre, que los cactus En la meta no podían faltar Pero qué pasa, compañeros ¿Todo bien? Venga, todas puertas Mira, aquí ya están Ahí estaban ya tirados a un sal O sea, como derrotados Bueno, chicos Pues esto ha sido todo Finalmente hemos conseguido derrotar a los cactus Qué guapa la... O sea, la gareja está guapa O sea, no me digáis que no Pero ha sido un poco pesada Pero ha mola La verdad es que he estado ahí potente Con mi supercabeza Y mi superpecho Ahí derrotando cactus Así es una persona Y dejad un like y favorito Si os ha gustado Suscribiros acá si os lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós